¡Rof! ¡No! ¡No, Don! Vaya chicos, no era rana Buen día camaradas de YouTube Hoy vamos a continuar con Garden of Bambam 2 Recuerda que esta es la segunda parte de este juego En el video anterior Bambam nos golpeó y nos dejó inconscientes Pero hoy conoceremos al Capitán Fidless y a Bambalina Así que quédate hasta el final de este video Deja tu like y comenta ¡Bambalina está loca! Vale, hemos aparecido ahora en este lugar Al parecer Bambam y los personajes de The Garden of Bambam pueden hablar Ok, ahora estamos atrapados ¿Y por qué me dejaron aquí? ¡Demonios! Ok, lo bueno que tenemos a nuestro amigo el dron chicos Y ahora tenemos que creo que picarle a esto ¿verdad? A ver, le pico A ver, no puedo pasar Vale, creo que voy a tener que lanzarme chicos Muy bien, voy a lanzar el dron por allá A ver que hay Es que no se ve nada chicos Creo que voy a tener que lanzarme por aquí Le voy a pegar a la X chicos A ver que pasa Nada Pues bueno, me voy a inventar ¡Sayonara! ¡Hasta luego! Ay, me morí chicos No era por ahí Ok, ahora mismo no estoy seguro de cuál experimento está hablando chicos No sé si está hablando de Bambam Yo al principio creía que estaba hablando de Blue Spider Ahora estoy casi seguro de que está hablando de Bambam en esas notas Porque le dicen inclusive el diablo chicos O el demonio ¡Ah mira! Tenía que pegarle aquí Ya le había picado según yo ¡Oh! Una luz Mira, me dice que primero para allá Y luego para allá Ok, le pego Y luego yo creo que al final aquí ¿no? Mira, aquí está la X Voy a picarle A ver que pasa Ok, ahí viene el dron ¡Oh! Rompió el vidrio ¡Ah! Interesante ¡Qué buen puzzle! Y ahora no puedo pasar porque hay mucho vidrio por ahí Me corto chicos Ok, le pego aquí Y aquí hay una tarjeta de acceso La agarramos ¡Puzzle completado! Y encendimos las luces ¡Perfecto! Anda, esto no es sangre Es como algo azul Y ahora creo que podemos picarle aquí Y se va a abrir una puerta ¿Se abrió? ¿No se abrió? ¿Qué puerta se abrió entonces? ¿Por aquí? ¿Por allá? Ok, ninguna puerta se abrió chicos ¡Ah mira! Ahí viene un elevador ¡Oh! Una plataforma Vale Perfecto chicos Ya estamos avanzando en el juego Y no me esperaba que saliera Bambam tan pronto Yo creí que iba a ser como algo final del capítulo Pero bueno Vamos a irnos de aquí Y nos llevamos al dron Dron Ven Vale Cuidado Que no se nos aparezca Jumbo Joy ¿Verdad? Cuidado chicos Cuidadito Vamos a mirar hacia arriba Por si aparece algo Pero no Mejor miro hacia abajo ¿No? ¿Hacia dónde miro chicos? Lo tengo controladísimo ¡Ah mira! Una pared azul ¡Perfecto! Ya llegamos ¡Ay Dios santo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que llegamos chicos! No pasó nada Todos estamos a salvo ¡Vale! ¡Perfecto! Ok Vemos pinturas de árboles en las paredes chicos Y creo que por aquí se nos va a aparecer el primer enemigo ¿Eso qué es? ¿Eso qué es chicos? Es un ojo gigante Es un ojo gigante ¿Verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Hala! 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 Es un ojo gigante si era! ¿Y este quién es? ¿What? Era Jumbo Josh ¿Verdad? Pero se ve gigante Vamos acercándonos No creo que se mueva de nuevo Mira no me deja pasar ¡Maldito! ¡No! ¡Espera! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡Sí me mata! ¡What! Yo creí que no me mataba Eso me pasa por curioso chicos Vale Entonces ya sabemos que este men se activa Y nos intenta matar chicos Vale No podemos pasar por ahí Dice No cruces Te va a Triquear No sé Triquear es como truco No te va a hacer un truco Te va a jugar un truco Se parece mucho a Jumbo Josh Pero no me parece que sea él chicos Así que vamos a continuar Este también me parece que es un Capitán Fiddles Y este de aquí también Capitán Fiddles Por aquí Vamos a abrir esta puerta Y creo que esta también se puede abrir Mira se pueden abrir las dos A ver por aquí Por aquí Vale hay un montón de Capitán Fiddles por aquí Chicos Color café Y por acá tampoco veo nada Mira se le salió un ojo ¡Uh! ¿Alguien los habrá matado? Creo que ya no nos vamos a topar a Nab Nab En este capítulo chicos Solo aparece una vez Vale Vamos a agarrar esto Ok chicos Parece ser que hay una persona preocupada Por el caso de estos monstruos O sea que a esta persona no le gusta Que los monstruos se acerquen a los niños Que porque son peligrosos O algo así Aquí por ejemplo tenemos a un niño Un elefante Un pescado Y un baby Un bebé Pero no sé que tiene que ver eso con Bambam Así que vamos a seguir por aquí Hay más cuartos de laboratorio Seguramente por aquí experimentaban con los monstruos ¿Eh? Y los metían en cuerpos Así como este Y curioso que sean puros capitanes fiddles Agarramos jeringa Distraer antes de la extracción Es el de color verde Uy no chicos Creo que se viene persecución ¿Eh? Se viene persecución Tengo que sacarle sangre a todos estos de aquí Hay que tener mucho cuidado Entonces ¿Y dónde está el dron? Vale Puedo sacarle sangre Vale ¡Uh! Perfecto O sea son los que están aquí chicos Y ahora lo he hecho por aquí ¡Anda! Eso es lo que tenemos que hacer Le saco a este Lo dejo por aquí Vamos a hacerlo un poco más rápido Aquí tenemos uno Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro de aquí Y creo que el último de esta habitación es este ¿Verdad? Vale Parece ser que el único difícil va a ser el Ah espera pero Ah mira mira Así se está llenando Perfecto Perfecto Vamos a llenarlo todo Creo que eran 5 o 6 Ahí está Miren chicos aquí había una nota No la había leído Ay rayos no la leí Es que le piqué muy rápido Muy bien chicos Creo que ya le saqué la sustancia A todos los capitanes fiddles Que están por aquí Solo me falta este monstruo Debo picar el ojo Estoy seguro que tengo que picar el ojo Vamos a hacerlo Dron por favor Haz lo tuyo Hermano Ahí va Ay no no le pico el ojo Pégale pégale No Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso Eso Le quito Le quito Le pico Eso Le quité ya Le quité ya Su extracto Chicos ¿Y puedo pasar por ahí? No sé No no puedo No puedo chicos No puedo Creí que podía pasar por ahí Muy bien chicos Lo intentamos de nuevo Ahí está Le sacamos la sustancia Oh No puedo ¿Por qué no puedo? No se puede O ya se le había sacado No me acuerdo Muy bien Otra vez Vamos a intentarlo Le piqué ya el ojo tres veces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me deja No me deja Es que no me deja quitarle la sustancia He ido por la sustancia de este Lo que pasa es que el anterior no me dejaba Agarramos este cohete Y ahora ¿Para qué servirá? Ah pues aquí hay un cañón Oh Interesante Lo ponemos ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Oh Le piqué en el ojo Oh Genial Wow Ya se ha ido Le hemos derrotado Al capitán fitness gigante ¿Viste? Eso dron Y ahora ya podemos entrar chicos O picarle aquí por ejemplo ¿Aquí qué hay? Vamos a ver si hay algo interesante Una gorra chicos No veo nada eh No quiero entrar por ahí Eh por aquí Podemos entrar Ok Agarramos esto Y ahora tenemos una tarjeta de color morada Que creo que es para abrir la puerta de allá Aquí no se ve absolutamente nada chicos Y no quiero entrar la verdad Pero vamos a entrar ¿Por qué no? A ver qué hay Allá no me deja caminar Ok Está cerrado Y ahora sí Entramos por esta puerta de color morada Y vemos qué pasa Uf Uf Otro lugar oscuro Esto no me gusta nada Caminamos lento chicos Le hablamos al dron Ah mira salimos por el área médica ¿Verdad? Oh ¿Qué es eso? ¿Eso ya estaba ahí? No me acuerdo eh Uf Eso lo acaban de poner Ah es un monstruo gigante chicos Muy bien aquí lo tenemos chicos Vamos a el sector de testing Muy bien agarramos esta nota chicos Más información sobre el caso 10 ahora Creo que son de los distintos experimentos que estamos viendo ¿Vale? Ahí le pegamos a ese botón a ver qué pasa Y ahora continuamos por la zona de aquí ¿Verdad? Mira aquí hay un martillo Ah no ¿Qué es esto? Ah personalización del dron De color amarillo chicos El dron y con un gorrito de santa me gusta Miren le voy a dejar este gorrito de bamban chicos Y ahora le picamos al último botón Que nos ayude el dron para eso Y entramos por este lugar Muy bien chicos seguimos por estas puertas A ver por aquí Vamos a ver si hay algo interesante Por aquí sale bambalina creo Vamos a ir lento Despacio analizando lo que está pasando Hasta parece algo hipnótico ¿No? Vamos a ver Seguimos caminando lentamente Tranquilos Aquí voy a traer al dron por si acaso A ver creo que aquí se tiene que resolver un puzzle ¿Vale? Ay no el puzzle del caracol Dice ¿Cómo sobrevivir al caracol gigante? Ataque Stop go Ok detente Cuando lo están juntos los ojos Y sigue cuando están abiertos Vamos a ver Vamos a intentarlo chicos Traemos al dron por aquí Le picamos Y ahora tenemos que correr de un caracol Madre santa Esto se está poniendo más loco ahora Le picamos ahí Gracias dron Ok Y ahora el último botón Muy bien Vamos a ver chicos Cuidado Es opila Es opila abierta O no tengo ni idea eh No Espera 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 ¿Qué es? ¿Me está hablando opila? ¿Eh? No Me habló bambalina Es bambalina chicos What Corre 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 La bambalina A la que me estaban hablando Corre por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para dónde? No veo nada Bambalina Tenía que prender las luces Ok chicos Vamos a intentarlo de nuevo Ahí viene opila abierta Nos está persiguiendo Y aparece bambalina Eso está muy interesante eh Vamos a ver Lo que tenemos que hacer Básicamente chicos Es prender Las luces Mientras Opila nos persigue Miren aquí Esto es lo que no hice hace un momento Vale Cerré la puerta Ok Y ahora entramos a la habitación Donde está bambalina Uy está gigante Con quien hablas Llegas tarde dice Vuelve a llegar tarde Y te haré pedacitos ¿Cómo? Siéntate A ver me voy a sentar aquí ¿Sí? ¿Cómo me siento? Ah espera ¿Por aquí? Es que no sé cómo sentarme No sé cómo sentarme ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Dónde crees que vas? No Espera Ayuda Ayuda Oh me está matando Ayuda 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 Chicos me quiere golpear No Wow Increíble Me mató bambalina Da muchísimo miedo Wow Que increíble chicos Ahora siéntate ¿Dónde? Ah Ya es lo que tenía que hacer Ok Ok Matemáticas Ok Ok Dice que esa fue la cuarta lección Que se equivocó Ok Parece que bambalina da clases Oye La profesora está guapa ¿Verdad? No me la sé chicos ¿Cuánto es? 68 Utiliza los reproductores de cintas Para contestar Oh oh Voy a picarle aquí ¿Era la respuesta correcta? Oh si era Gracias Eso lo sabía Todo gracias a ti hermano Siguiente pregunta 2 más 2 Esa yo me la sé Voy a contestar yo chicos ¿Cómo? No Perdón Vaya chicos No era rana 2 más 2 no es rana Oigan chicos ¿Se dieron cuenta Que el drone está por allá? Castigado ¿Cuántos 2 más 2? Vamos a utilizar esto 4 Ok Vaya Pensé que todo el mundo Se equivocaría Me da mucho miedo Bambalina Miseria más decepción Eh Dramatic Kid Mi vida Correcto Perfecto Acabamos las clases de matemáticas Ok ¿Puedo irme? No Espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah por aquí Por aquí Uf 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 Bambalina da muchísimo miedo ¿Verdad amigo? Pelota Ok Un dólar Gané Oh no Un niño muerto Salva a nuestro amigo Está siendo bulleado A ese Estoy agarrando goma de mascar Agarramos goma de mascar Muy bien chicos Les doy goma de mascar A estos rufianes Que son 5 Las dejo aquí Agarro el billete Y se lo doy a Los pinos Estos de aquí Ok Se llaman pinos Salvamos a nuestro amigo Cubeta Y lo ponemos justamente aquí Uf Oye El juego es tan largo Por cierto Vale Y abrimos esto ¿Qué será? Unos lentes ¿Para quién? Para el amigo Pelota ¿Verdad? Ah no Es para mí Regresamos a nuestras clases Ok Me están buscando chicos El director Bamban No puede ser Me escondo ¿Verdad? Uy Dios santo ¿Qué fue eso? Escapo ¿no? No, no, no Yo no lo he visto ¿Eh? Ajá Soy bueno Toma asiento con los chicos cool Chicos cool son estos ¿Verdad? Listo Estoy listo La siguiente clase es ciencia Déjame presentarte las reglas de nuestra clase Dice No comer No hablar No respirar No moverse No hacer preguntas Y no hacer pausas Para ir al baño Tenía ganas de ir al baño ¿Cuán caliente está el sol? Uy Está difícil ¿eh? Risas No tan caliente como yo Dice Se nota por tus lentes tan geniales Dice ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? ¿O sí? ¿Cómo? No me estoy equivocando Por cierto ¿Dónde está Stinger Flynn? Los cinco sentidos son vista Olfato No sé si el payaso de la clase O este ¿Cómo? ¿Correcto? Ah Usó su quinto sentido Vale Ya nos podemos Chicos Es que ya me quiero ir ¿Eh? De aquí Me da miedo este lugar Ok Un dólar Lo agarramos Por aquí hay otro dólar Aquí hay más dólares Chicos Otro dólar Los dejamos aquí Agarramos el pino Ok Regresamos a las clases Chicos Vámonos por aquí Perfecto Ahora pertenezco a esto Vale Comencemos la clase Chicos Como hicimos para la clase Matemáticas y ciencias Empecemos con algo de conocimiento común Para refrescar tus estúpidos cerebros Puedes alguien darme un ejemplo De una persona poco amable A ver A ver No ¿Qué pasa? Se equivocó él Yo no Porque me ataca a mí Demonios Muy bien Estoy listo para la prueba Bambalina Muy bien Voy a picarle al de la izquierda Me equivoqué ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué bambalina? Ni era derecha Ni izquierda ¿Qué significa men Kids? La verdad Muy bien chicos Entonces voy a poner este Ay Dios santo Bambalina Era la respuesta correcta Era la respuesta correcta ¿Por qué me haces esto? Ok La última opción Te golpeará esta la muerte ¿Correcto? ¿Pero cómo? Dije lo mismo en el anterior Guau ¿Pueden darme un ejemplo De persona amable ahora? Dice Dame un ejemplo De persona amable Este Me equivoqué No ¿Está bien? Ah Perfecto Dar cosas Cosas a otros Sin esperar nada A cambio Es exactamente Lo que es amabilidad ¿Cómo? No entiendo nada De esta clase No sé ¿Qué fue? Me pregunto Si es un nuevo estudiante Que nadie se mueva Mientras lo averiguo Ok Y se va bambalina Chicos La maestra bambalina Bambauí Bambauú Pues me voy ¿no? Pues me voy Corre Corra Escapa Dios escapa Corre Corre dron Corre Estamos atrapados aquí Escapa 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde escapo? ¿Por dónde? ¿Qué pasa? No hay escape No hay escape ¿Dónde? Ah mira 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hay una puerta No lo sabía Drone Ayuda Pícale 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 Eso 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pampalina se dio cuenta que escapamos No sé que me decían el balón de baloncesto Pero ¿Qué es esto? Así que bueno vamos a alejarlo por aquí Recuerda que si quieres ver la continuación de este video Tienes que vértelo justamente aquí A la derecha Y aquí les quede esta mi cara Para que le piques Te suscribas Seas feliz Soy Daemon Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye